Antes de cualquier otra pinche cosa, vayan y chequen los links en la descripción, wey, dejé mi rutina de cuadríceps, completamente gratis. Está el proyecto de OnChain Solutions, que sacamos un podcast con 15 intensificadores de tus rutinas que no estás utilizando. Mierda chingona que puedes ir a aplicar en putiza en tu rutina y mejorarla. Vuelve tu rutina pitera en una rutina chingona. Ese también está gratis en mi Patreon. También, este, otra cosa no tan gratuita, wey, pero va a salir Roy Roids Ultimate. Que estos apuntes que yo había puesto y la gente utiliza para hacer exitosamente sus propios protocolos de drogas, pues, una revisión con nuevo contenido, mierda revisada, mucho más mamón y cosas que ha aprendido a través de los años. Entonces, también va a estar muy chingón. Y en mi Patreon siempre estoy subiendo contenido muy, muy chilo, wey. Lo mejor que se puede dentro de los rasgos de la responsabilidad y universalidades, wey. Porque sí, wey, esos homies merecen los homies que se atreven a poner algo detrás de sus opiniones y deseos. Merecen un respeto y merecen consideraciones. Vamos a pasar al video. 5 fails de ciclo. Vamos a ver. A través de los años he visto muchísimas más mierda que esto, wey. Pero ahorita nada más van a caber 5 porque cada uno es por sí solo un poco extenso. Entonces, vamos a comenzar. Fail número 1. Derivados de la dihidrotestosterona como principal, este, como primera opción en mujeres, ¿va? ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a comenzar con muchos de los, muchos de los derivados de la dihidrotestosterona, tomaremos como ejemplo al primogolán o a la, este, o a la obsandrolona, por algunos motivos, ya sea por la falta de aromatización o por, este, o por poderes androgénico, tienden a ser más débiles en efectos secundarios y en efectos anabólicos. Entonces, pues aquí uno de los problemas podría ser que los hombres, en nuestra mentalidad loca, decidimos que tal vez sea, que nos suena bien, ¿no? Que en una mujer puedan ser un poco más, puedan ser un poco más sin ojos. Debes entender que, por ejemplo, la pura regla de 10 es una mamada. La regla de 10 quiere decir que una dosis moderada para un usuario masculino, dosis moderada o de principiante, lo divides entre 10, es una dosis que le puedes dar a una mujer. O sea, yo cabe decir que no soy un profesional entrenado de la salud y mi opinión debe ser tomada como tal, pero esa es una pendejadota, güey. Cada mujer tiene ciertas tolerancias a los andrógenos, pero en general todas tienen una tolerancia muy baja. Entonces, yo no iría con DHT, primogolán o exandrolona, no. Las historias de terror comienzan en 5 miligramos para la oxa y el primogolán empiezan en cualquier pinche dosis y duran 15 días en el sistema. Muchas veces les va bien con primogolán porque una de las drogas con las que más se falsifica el primogolán, porque primogolán, la materia prima es costosa, pues es con DECA. El DECA, de hecho, si yo fuera mujer, posiblemente yo sí lo utilizaría. Su forma DH, su forma reducida después de pasar por el proceso de la 5-alfa reductasa, es varias veces menos potente que su forma base. Eso está relativamente bien, ¿va? Menos androgénica. Pero en el caso de las DHT, el PROSCAR no les va a hacer ni madres. Ya son hormonas convertidas por la 5-alfa reductasa. Y el PROSCAR irrumpe ese proceso, entonces esencialmente ya no les hacen ni madres. Y pues sí, las historias empiezan en esos rangos de dosis y con el primogolán, si consigues auténtico primogolán, 15 días. Cualquier efecto secundario, lo que podría hacerlo, mantenerlo dentro del grado de lo reversible, lo cual no es seguro, pues definitivamente, si tienes una vida media más larga, digamos que todavía 15 días vas a tardar en regresar, va a bajar a los niveles, a la mitad de los niveles en sangre, pues esos 15 días vas a seguir sintiendo los mismos efectos secundarios y podrías correr el riesgo de que todo sea permanente. Entonces, en el caso del primogolán, tal vez yo no lo haría. Si yo fuera una mujer, utilizaría DECA, pero, y por ejemplo, tal vez la Boldenona, güey, pero la Boldenona es ligeramente más androgénica. Ahora, los DHT, güey, y en general los esteroides, solamente yo los pensaría si fuera una mujer que me voy a dedicar a Woman Physique. Woman Physique ya es una categoría en la que vas esperando cierto nivel de pérdida, ¿va? De que te vas a masculinizar un llegue, de que, o sea, vas con otros objetivos. Y la mayoría de estas chicas van con otra idea, como de tal vez, no les preocupa tanto tener voz de trani. Entonces, pero chicas de bikini, todo ese tipo de cosas, no. Muchas de las chicas de bikini y de wellness principalmente están utilizando hormona y otro tipo de drogas. O excelentes protocolos de entrenamiento. Solo digo, solamente lo tiro ahí como una info, ¿ok? Entonces, DHT y mujeres son como una de las peores opciones. Tal vez, teniendo en cuenta la historia del clínico, de dosi, de dosificación y de administración, la oximetalona es uno de los DHT que posiblemente no tiene tan malos problemas. Además, yo a lo personal no le he visto dar esas historias de terror a esas dosis. La oxendrolona desde los 5 miligramos empiezan las viejas a tener esta pinche voz de vato. Entonces, mientras que la oxi, yo la he visto manejarse a mayores dosis, puesto que su historial clínico se va al doble de lo que se utiliza para la mejora del rendimiento y la mejora física. Y el interior clínico, en esas dosis, fuertísimas, todavía mantenía rangos aceptables de efectos secundarios virilizantes. En el caso de la oxi, ¿por qué la oxi? Pues, si yo fuera mujer, pues tal vez me gustaría algo de menor vida media, de menor duración sistémica. Entonces, en el caso de presentarse un efecto secundario, lo suspendes y en 9 horas ya estás del otro lado, ¿va? Mientras que, por ejemplo, con el Teca, con la Voldenona, pues son 21 días, cabrón. Y en lo que baja la mitad. Entonces, tal vez, yo empezaría con oxi. Pero los otros DHT y los otros esteroides, la regla de 10, definitivamente es una de las formas más peligrosas de actuar. Salvo esteres muy cortos, pero igual. Porque incluso he visto Trembolona, güey, pero en viejas de Human Physique. Y testosterona en powerlifting femenino es súper usado, güey, saca de pedo, güey. A mí, yo como persona cuando me empecé a afogar más en powerlifting, fue así como de hijo de su madre. En serio, usan mucho. Bueno, usan más de lo que uno esperaría. Pero sí, definitivamente yo evitaría los DHT, evitaría todo lo demás en reglas de 10. Y con los que les dije, pues si yo fuera una mujer, eso es lo que haría. Segundo fail. Esteres cortos y largos. Podemos mezclar esteres cortos y orales con esteres largos. Prácticas como el kickstart. La mayoría de los esteroides orales son de origen under, ¿ok? Este, cabe recalcar que, pues no sabes exactamente cómo te están dosificando, ¿va? No puedes, este, no puedes, no puedes tener realmente eso. La otra, güey, tendrías que tener, estar muy al tanto de tus niveles sanguíneos. Porque simple y sencillo las vidas medias, o sea, todo este tipo de cosas juegan un papel, güey, ¿va? Voy a tratar de poner una gráfica aquí. Pues quiero platicarles un poquito sobre este desmadre. Quise hacer una pausa para ello. Este, voy a explicarles más o menos cómo es lo de las vidas medias. Esto es una, esto es un, esto es una androlona, este, deca, el deca nuato. Entonces, este, esto más o menos cómo funciona. Este es el momento de la inyección. Y este es el momento, digamos, por ahí del día 21, en el que se alcanza la vida media, ¿no? 21 días. Se dan cuenta cómo retorna a esa, a esa, a ese, a ese, retornan los niveles a ese, a ese punto. Entonces, pues, si lo ponemos en perspectiva, vamos. Esto ya sería más el motivo por el cual, este, tenemos múltiples inyecciones. Por ejemplo, este punto sería un lunes y el segundo punto de inyección sería un jueves. ¿Ok? Ustedes lo que están haciendo con esto es hacer múltiples inyecciones, las cuales alcanzan su punto, su punto más elevado, digamos, en un mundo ideal, a la par, para que te mantengas en este punto. ¿Ok? En el punto más alto y sea estable. Por esto es lo de las vidas medias y que tienes que inyectarte de manera un poco más, este, tienes que inyectarte de manera un poco más regular. Y distribuida. ¿Ok? Es básicamente, los lunes y los jueves te toca piquete. Entonces, si así sigues durante los siguientes, este, durante las siguientes semanas, o sea, cada, cada ciertos días, para que todo lo, para que todo el resto del ciclo vayas, estés en este punto, en el punto más alto. A eso me refiero con lo de las vidas medias. Pero, a grandes rasgos, tú lo que esperas durante tu ciclo es, esta es la curva chida, ¿no? Aquí estás tú normal, ¿va? Y cuando te inyectas, por ejemplo, no sé, dos primotestones semanales, en 15 días quieres llegar aquí y mantenerte ahí durante unas 5 semanas, que es el, que es, digamos, el periodo en el que los resultados son fantásticos. A partir de aquí, empieza a bajar un poquito tu curva de progreso, o más bien, empieza a bajar un poquito la efectividad. Es aquí cuando la empiezas a moderar. Pero de aquí a acá, ya pasaron 7 semanas. 7 semanas en las que puedes modular mucho tu entrenamiento, ir gradualmente aumentando, entrenar como bestia, comer muy chingón. Puedes incrementar gradualmente y a partir de aquí te empieces a controlar conforme vayas viendo ganancia de grasa, posiblemente. Dependiendo, si estás haciendo un volumen convencional, aún los volúmenes convencionales, a pesar de que no son lo ideal, existen buenas maneras de hacerlos. El problema con el kickstart es que tú quieres llegar aquí, ¿no? Pero quieres llegar aquí desde aquí, o sea, desde este punto, desde esta línea de tiempo. Desde este punto en la línea de tiempo, desde el inicio. Pero tú no sabes cómo está dosificado, podrías acabar aquí o podrías acabar aquí. Hay que entenderlo. Por ejemplo, lo del primotestón, lo que decían de los miligramos reales, que son solo 180 miligramos de testosterona activa por cada primotestón de 250 miligramos de Nantato. Pues, ¿qué crees, güey? Este tipo de peso está ligado a los mecanismos de liberación que se le agregan. Los átomos de carbono, en el caso de los ésteres, roban o agregan masa. Entonces, por eso cada dosificación y cada cantidad de sustancia activa por miligramo a miligramo, pues es diferente. Entonces, en el caso de los orales, que tienen unas vidas medias súper cortas, y que realmente lo único que están haciendo es tratar de proteger el paso por el hígado, pues son los métodos de liberación, las moléculas, bueno, los compuestos y métodos de liberación son mucho más cortos, más pequeños. Entonces, roban mucho menos espacio. Entonces, además de tener más sustancia activa miligramo a miligramo, lo que tienes además son dosificaciones no tan claras. Entonces, en lo personal, antes que hacer un kickstart, yo iría con un front load, lo cual también tiene que ser calculado dependiendo del éster, la sustancia. Entonces, es complicado. Esa es una, los orales. Además, meter orales a medio ciclo, todo ese tipo de cosas es una pendejada muy grande, ¿ok? La verdad es que en términos de desensibilización y de poder anabólico, progreso y utilidad, siempre pasas de menos a más. Y hasta en potencia, güey. O sea, también tienes que modular la potencia de los esteroides que estás utilizando. O sea, no todo tiene la misma potencia. No puedes comparar goldenona contra emolona. O sea, básicamente son chochos 101. Entonces, ese es uno de los problemas. Los esteros cortos pasan lo mismo. Mira, yo sé que cada quien subisne, pero muchos de estos, muchos, muchos instructores también son dealers. Entonces, pues muchos de ellos lo que hacen es agarrar y decir, métete deca con unas pastillitas de estano. Está padre, güey. Pero llega un punto en que vuelven esos ciclos de 12 semanas con estano, güey. O más cabrón. No entienden que 5 semanas para la mayoría de los esteres largos es una pendejadota. Porque, por ejemplo, estás aquí, tardas un chingo en llegar aquí, te mantienes un ratito aquí y después otro chingo en bajar. O sea, y no suena tan mal, güey. Pero manteniendo dosis estables de estano. O sea, hay maneras de hacerlo, pero manteniendo la dosis estable de estano. O sea, terminas en una curva en la que tarde o temprano tuviste un pico de anabólico. Entonces, un pico de niveles de sustancia. Entonces, todo eso causa inconsistencias durante el proceso que podrían, de hecho, causar ineficiencias e inefectividad en los resultados esperados. Además de que podría volverse una pesadilla de por ciclo. Es bastantes problemas, ¿va? Entonces, pasa lo mismo con, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? Trembolona, cetato con boldenona, güey. Que lo veo muy seguido. La verdad es que si algo te... Si algo... Es una manera de mantener consistencia, mantener efectividad, mantener control. Que es muy importante un entorno de control durante un ciclo. Es solamente mezclar esteres largos con esteres largos. Y los esteres cortos, en lo personal, yo los utilizo ya con miras a... Con miras ya sea a ciclos cortos, de alta efectividad, de alta agresividad. O para las porciones finales de ciclos con esteres largos. Utilizas estos esteres cortos que tienen más sustancia miligramo a miligramo. Este, y salen más rápido. Preparando una salida de un ciclo. O sea, tienen otras utilidades. Pero definitivamente, en las porciones medias mezclados con esteres largos, no lo hagan, güey. Si quieren, voy a expandir más de este pedo en Patreon. Este, vamos a ver. Pecarse, picarse por pánico sin pensar. No sé por qué, güey. Pero piensan que la mayoría de las personas, como ustedes entenderán. Tú en tu trabajo, güey. Pues no vas a gastar tu tiempo en alguien que nada más quiere... Porque sí, porque huevos. Ayúdame. Hazme. Tú no lo harías, güey. Y la mayoría de las personas no tenemos por qué hacerlo. Entonces, muchas veces llegan chavos que... Ya me piqué, güey. Ayúdame. Y eso es como de... Tu problema, güey. ¿Va? O sea, llegan y... Ya me piqué, güey. Ahora, ahora, ahora ayúdame, güey. Porque ya me va a llevar la verga. Y dices... No. No, personal. ¿Por qué, güey? Es tu bronca, güey. Si yo, este... Ah, no mames. Este... Ya compré algo de crédito y no puedo pagarlo. Ayúdame. Chinga tu madre, güey. No tengas por qué hacerlo en primer lugar. ¿Me entiendes? Esa es una. Picarse sin pensar, güey. Tienes que entender, güey, que tomar chocho no es un juego. Pues lleva riesgos, güey. Te puede llevar la perga muy hard en muchas cosas. Entonces, no puedes hacerlo sin pensar. O por pánico. Me ha tocado... Tengo colegas, y a mí mismo me ha pasado, que hay personas que... No contestas una hora. O sea, literal. Por cualquier motivo, güey. Que podría ser ir a cagar, güey. Lo que sea. Tú tienes vida. Sabes que hay puntos en la vida en los que no vas a estar tan disponible. Por X o Y. Entonces. Y es así como... Ya lo compré todo y ya es lunes, güey. Y no tengo chance. Me voy a picar, me voy a picar, me voy a picar, me voy a picar. Ya tengo todo afuera. Y es mensaje, 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 mensaje. No les contestas durante esa hora, güey. Y ya se picaron. Y agarraron de chile mol y pozole, güey. Les mandaste, no sé, güey. Una lista de compra con propionato, con acetato, con ese tipo de chingaderas. Y también con enaltatos y con undecilatos. Y todo iba con una línea de tiempo, güey. Para crear un ciclo con efectividad consistente y niveles relativamente estables. O sea, para hacer las cosas bien. Y de repente agarran y dicen. Agarré un mililitro de todo y ya me piqué. Y dices. No me chingues. ¿En serio? Güey. Y yo antes, perdón, güey. Pero cuando se trata de este tipo de... Llega a pasar. Entonces, cuando se trata de este tipo de mierda, güey. Yo antes que otra cosa, güey. Mejor no me pico. Créeme, güey. Puedo picarme el siguiente lunes. O sea, incluso la verdad es que... O sea, güey. No inventes. ¿No? O incluso, no pasa nada si te picas martes. No pasa nada. O sea, los primeros piquetes. Por ejemplo, en este eres largos. No pasa nada. Igual van a ser dos semanas. Y tu asesor debería saber compensar este tipo de retrasos. Entonces... ¿Va? No lo hagan, güey. Antes que picarte, mejor aguántate, güey. Aguanta. Es preferible a que hagas una mamada. ¿Va? Y llama, güey. O sea, ni pedo. O sea, tarde o temprano, güey. Va a tener que... Ah, güey. No mames. Es llamadas perdidas, güey. Porque lo que sea que esté en mensaje, ok. Va. Pero ya una llamada, güey. En una emergencia, güey. Cualquier pinche asesor con algún maldito grado de... De conciencia, güey. Ya cuando te están llamando, dices... Ah, no mames. Hay que checar eso. O sea... ¿Va? Entonces, antes que picarte, güey. De verdad. Busca indicaciones. Este... Malas técnicas de inyección. La verdad. Yo, por ejemplo... Esta podrá ser la idea más pendeja del mundo. Pero teniendo en cuenta con la cantidad de dinero, intereses... Este... Y salud pública. Si un lote sale contaminado de un chocho under, güey. Se vuelve un problemota, güey. Se van a... Se va a llevar la chingada a muchas personas. ¿Ok? Un evento aislado tiene más probabilidades en mi pinche cabeza de que sean malas técnicas de inyección. Inyección inadecuada. De verdad. Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con este tipo de cosas. Estás hablando de perforar tu piel. Uno de tus máximos mecanismos de defensa. Todo lo que pasa a través de tu piel va a pasar sin ningún filtro a tu organismo. Las infecciones están a la orden del día. Entonces, yo en lo personal fui a que una enfermera me enseñara a inyectarme. Yo, loco. ¿Va? Entonces, sean muy cuidadosos, güey. Porque muchas de repente dicen, fulanito laboratorio me causó esta inyección. Hay una gran probabilidad de que te la hayas causado tú, güey. O sea, digo, no es mal pedo, pero si de repente empiezan... Si un lote saliera malo, güey, pues no se le vende a una persona. Se le venden a un putero. Y estas pinches y estas chingaderas las sabría todo mundo. No son casos... No sería un caso, güey, de watts en watts. De messenger en messenger. O sea, este tipo de mierda sería un problema de salud pública, cara. Al menos en mi cabeza. La conclusión que yo saco. Entonces, antes que otra puta cosa, güey. Sean muy cuidadosos para inyectarse. Aprendan de verdad a inyectarse. O que alguien, un profesional los inyecte. ¿Ok? Yo sé, güey. Pero pues, volvemos a lo mismo. No estamos en un terreno de super moralidades y legalidades. Entonces, sean hombres, güey. Sean hombres que solucionan. Be resourceful. Ahora, no hacerse laboratorio ni examen médico. Hijo de la chingada, güey. Ah. Yo le digo a las personas cuando me vienen y me cuentan su desmadre de querer meterse un ciclo. Les digo, güey. Tienes que checar cómo andas de los riñones y cómo andas del hígado. Tienes que checar cómo andas de toxicidad en general. Cómo andas de acidez. O sea, todo este tipo de cosas tienes que checarlas, güey. Porque vas a exponerte a más proteína. Vas a exponerte a más estrés. Todo va a ser por más. ¿Ok? Además de emperar tu perfil lipídico. Y tienes que analizar, güey. Si tu perfil lipídico ha estado crónicamente elevado, güey. O sea, todo tipo de chingaderas. Yo no soy médico, güey. Eso es lo que yo logro sacar. Porque un médico no me va a ciclar, güey. No es tan seguramente hipocrático ciclarme. Entonces, dado que es mi pinche uso recreativo de drogas. Pues, ni pedo, güey. Dentro de mi puta cabeza y limitadas capacidades. Porque tengo que buscar la manera de no chingarme. Entonces, trato de revisar mis pinches niveles en laboratorio. Ahora, también la presión sanguínea juega un papel. Entonces, yo agarro, voy y me hago un examen médico. Que me den la toma de presión para ver si tengo la presión alta. Porque los esteroides tienen uno de esos efectos, güey. No nada más hidropoyéticos incrementan el volumen sanguíneo. Sino además, muchos de los efectos androgénicos. De efectos androgénicos a nivel renal, güey. Todo tipo de cosas van a incrementar tu presión sanguínea. Entonces, eso sumado a la viscosidad. Bueno, a la mayor viscosidad sanguínea. Al, este... Se me fue, güey. Bueno, el chiste de todo este pedo es que tu presión va a incrementar. Entonces, tienes que ir a hacerte laboratorio. Idealmente, yo en lo personal encuentro el pinche estudio. Que más elementos saque. Pum. Y voy a hacerme un examen médico. A que me lo lea el doctor. ¿Va? Ya ahí empiezo a evaluar si me drogo. Yo, como más o menos me sé mi pedo. Pues más... Hay veces que de repente digo. Puedo tomar todo lo que hagas a partir de no salir bien. Es tu pinche pedo. ¿Va? Entonces, yo agarro y digo. Pues yo, como estoy bien puto loco. Pues de repente digo. No ando tan bien en esto. Voy a tomar aquello. Y voy a compensar en estas sustancias. Para no joderme tan culero. Aquello. Y todo este tipo de cosas. ¿Va? Pero en el momento que tú decides no ir. O no tomarte los estudios. O no hacerte un pinche examen médico. Estas chingaderas te van a pesar. Y son tu bronca. Pero sí, güey. Definitivamente tienes que ir a checar cómo andas de salud. Y uno de los más grandes faves. Ciclarse, güey. No te cicles. No lo hagas, güey. De verdad. No tomes drogas. ¿Va? Yo las tomo porque estoy bien puto loco. Y me gusta hacer la mierda al máximo. ¿Ok? Pero eso podría ser una conducta patológica por si sola. Muy bien, manés. Vayan a checar toda la mierda que subió a Patreon. Vayan a checarla hasta con madre. ¿Sale, homies? Cuídense mucho. Los quiero un montón. De verdad. Vayan y chequen todos los pinches links acá abajo, güey. De verdad. Este. Me esfuerzo, güey. Porque sea algo que... Que valga la pena, güey. Este. En este país culerísimo. En una situación económica de la chingada, güey. Ganamos menos que muchos países de Latinoamérica con menor producto interno bruto. Pues que valga tu dinero, ¿sale? Cuídense mucho, lad.